Los chilenos podemos ponernos de acuerdo, esa es la principal conclusión del diálogo Las y los 400, donde participaron ciudadanos elegidos por sorteo y que deliberaron sobre los asuntos públicos más importantes para el país. Una instancia que además culmina muy cerca de la elección de constituyentes. Voy a ser súper sincera, al principio me inscribí porque había de recompensa 50 mil pesos en una gift card. No me pasé ni una mano de tigre porque pensé que con la mujer... Hay algo que no está bien planteado, a mis papás le dijeron no, tú nunca vas a sacar plata de la AFP, ahora mi papá está contenta sacando su plata porque la pueden ocupar algo ahora, que es más que en arreglar la casa que es como donde estamos actualmente encerrados. Nos tratan más mal ahora que antes. ¿A quién? A los adultos mayores. Y en el momento que apretaba para participar uno tenía, como dicen vulgarmente, el concho de la idea. Entonces, con la poca plata que gano y lo mal que está el país, dije, bueno, 50 lucas no le viene mal a nadie, me voy a tener que conectar un rato, si no me gusta, dejo la cámara encendida y sigo haciendo mi vida. Pero ese no fue el caso, tanto para Pamela, Mauricio Rosa y Noemí. Esta fue una de las mejores experiencias de su historia más reciente, participar de los y las 400, un ejercicio de democracia deliberativa único en Chile. Un privilegio, nos dijeron, al observar los resultados de sus dos días y medio deliberando sobre los asuntos públicos más importantes del país, con otras 397 personas, una muestra representativa entre 30.000 ciudadanos elegidos al azar, a puertas de la elección más importante de todas, la constituyente, los cuatro aseguraron que las y los chilenos, con toda la diversidad que existe, tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Estábamos con grupos muy distintos, estábamos con profesores, con gente de mayor edad, gente de menor edad, gente pensionada, gente que no tenía pensión, que simplemente dependía de un pilar solidario, entonces conocer esa realidad te hace cambiar un poco el pensamiento. Sin conocernos, en un par de segundos teníamos que ir a lo que era el propósito por el cual estábamos debatiendo, entonces mi persona pasó a un segundo plano. Mauricio, Rosa, Noemí y Pamela tuvieron que ceder más de una vez y no fue nada de fácil, reconocieron. Un ejemplo que hacer con el 6% adicional de ahorro en la reforma de pensiones. Antes del encuentro, 6 de cada 10 participantes aseguraron estar a favor de que todo se quedara en las cuentas individuales. Luego de deliberar, entre las y los 400 bajó a un 38%. ¿Por qué yo tengo que solventarle a alguien que nunca quiso trabajar en su vida? Pero es que hay mucha gente que no es que no quiere trabajar en su vida, sino que es que simplemente no puede. Hay mucha gente que, incluso de mi cuadra, que ha llegado a esta edad sin nada, con el abandono familiar total. Piensa que una gran mayoría de las propuestas que se abordaron en este proceso logran acuerdos sobre los dos tercios. Ya sea a favor o en contra de la propuesta en particular que se está poniendo, pero sobre los dos tercios. Esa es una súper buena noticia de cara al proceso constituyente. Tomás González explica que la iniciativa contribuye al debate constituyente justamente mostrando que se pueden alcanzar acuerdos. Algo similar ocurrió frente a otra pregunta muy controvertida. Una que proponía eliminar el sistema de AFP por uno de reparto. Idea que después de ser discutida, bajó su popularidad. Personas que decían, no, el sistema es malo, cortámelo al tiro. Yo la persona decía, pero oye, tú tenés 60. No te va a servir ni nada si lo cambian ahora, porque ya vais a jubilar. Pero piensa en los que vienen después, porque esto te puede ayudar a ti ahora, pero al que viene más adelante no le va a servir. Las podemos echar abajo, por eso es de esa idea, pero sistemáticamente. Y aportando otras ideas, porque si usted va a romper algo y no tiene nada mejor que lo reemplace, no va a estar peor que antes. Otro ejemplo fue la idea de aumentar el IVA de 19 a 21% para depositar ese excedente. En las cuentas de las personas, el rechazo subió 22 puntos porcentuales. La opinión que está manifestada como resultado de este proceso deliberativo, no es solo una opinión representativa, es una opinión informada y libre de las personas. ¿Qué esperas tú de la próxima constituyente? Qué pregunta más difícil. Espero que realmente sea un proceso que tenga participación del pueblo. Un proceso que comenzó con el envío de 30.000 cartas y la posterior selección de los y las 400. Una fórmula más para que la futura constituyente convoque a la ciudadanía. También nos dijeron para el Congreso, para que mañana, entre más, se puedan elaborar las políticas públicas que vengan.